Datos recabados por AmeliaRueda.com, provenientes del Ministerio de Salud y con fecha del 8 de marzo de 2023, evidencian que la Caja Costarricense del Seguro Social ha procesado ocho solicitudes de aborto terapéutico desde el año 2020, de las cuales cinco han sido rechazadas. Hoy, en la sección de detrás del dato, estas y otras cifras sobre el aborto terapéutico, su norma técnica, posiciones a favor y en contra de su revisión. Para comenzar, es importante mencionar que según el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica, no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer, por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este no ha podido ser evitado por otros medios. Este artículo aprobado en 1970 no fue puesto en práctica hasta el 2019 por los profesionales de la salud, a falta de una guía exhaustiva sobre cómo aplicarlo. Dicha guía, llamada norma técnica, fue ratificada por el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, y el entonces ministro de Salud, Daniel Salas. La misma incluye, entre sus pasos, valorar si corresponde o no la interrupción del embarazo, la información que debe recibir la paciente, su consentimiento, la objeción de conciencia para profesionales que no deseen practicar un aborto terapéutico y una atención integral que garantice la salud y bienestar de la paciente. Ahora bien, de acuerdo con Semanario Universidad del 23 de febrero del 2023, el gobierno de Rodrigo Chávez alistaría un decreto que revertiría el factor salud de la madre como motivo legal para la aplicación del aborto terapéutico. Esta modificación se realizaría sobre el reglamento ratificado por la administración anterior. Según Semanario Universidad, dicho cambio reduciría la posibilidad de interrumpir el embarazo solo a los casos cuando la madre está en peligro de muerte. Pero si sufre enfermedad grave o tiene riesgo de tenerla, igual quedaría obligada a continuar con el feto en el vientre. El actual presidente de la República salió de desmentir lo que llamó chismes y rumores. Llamó a cerrar portillos y abogó por practicar el aborto terapéutico solo en casos donde no haya más alternativa. Aunque en declaraciones anteriores, Rodrigo Chávez había manifestado que el objetivo único de la norma terapéutica era proteger y salvar la vida de la madre. La ciudadanía, por su lado, evidenció en una encuesta realizada por Opol Consultores del 1 al 3 de junio de 2022 que el 46,8% de la sociedad estaba a favor de la revisión de la norma técnica del aborto terapéutico. Mientras que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pidió a Costa Rica, a finales de febrero de 2023, que desistiera de cualquier intento de derrogar las pautas de la norma técnica para la interrupción del embarazgo con fines terapéuticos.